Yo creo que, como para interiorizarnos en el tema ahora, de poder el testimonio fuerte, yo creo que uno tiene que autoconvencerse, en el fondo, de que uno quiere sanarse realmente. O sea, las personas, no estoy en contra de nada de los que hacen dieta y todo, pero hacer una dieta, como dices tú, es algo que te va a durar un mes y después lo va a dejar. Esto realmente es un cambio, o sea, un cambio de hábito, un cambio en ti, para tu familia, tu entorno cercano. Y si tú lo puedes transmitir después, con tu experiencia, como lo que me está pasando a mí, yo creo que es mucho más rico también decir, oye, inténtalo, escucha el cuerpo, te va a ser bien, te va a sanar, porque hoy en día, claro, hay tanta cosa que da vuelta, lo que tú decías, la desinformación. El exceso de información, al final es desinformación. El exceso de información es súper fuerte. Cuento corto, pedimos ahora al doctor, yo le pedí una hora al doctor Klassen, a Cristian, que me mandó a hacer los exámenes. Triglicerios, 2100, glicemia de ayunas, 354, tenía la insulina basal en 21,3, mi hemoglobina era de 9,3. Ya, hemoglobina glicada. Sí, y el HDL, 25. Imagínate vos. Te juro por Dios que con esos números, la relación de HDL con triglicerios, te juro por Dios que si me mostrás esos números, yo te digo cómo estáis de pie, lo mismo que te dijo la doctora. Ahí están, mira. Increíble, increíble. Ya, ¿y? Empezamos. Así que empezamos, y ahí quiero hacer un punto súper importante, yo creo que todo esto, aparte, bueno, primero tener la, como te dijera, tener la voluntad de hacerlo, tener las ganas, la convicción, yo creo que es súper importante para poder tener, digamos, un buen comienzo de todo, el tema de tener un coaching. A mí con la Paola nos sirvió, Ena, yo creo que es súper importante, la gente que pueda, digamos, que te acompañe en el inicio, porque al final es como el cimiento que tú tienes para adelante, o sea, nosotros tenemos contacto todos los días, la Paola una vez al día en la tarde conversan, yo les voy mandando mis platos cada vez que como, por ejemplo, yo ayuno, yo ayuno y como todos los días a las 2 de la tarde, y después ceno a la tarde a las 7, 8, y es todo lo que como en el día, o sea, y ando pero impecable. Súper bien. ¿Cachai? Eso como el paréntesis, empezamos el método que al final es los 10 días de detox, y ahí volvimos a hacer exámenes. Ya. Para ver cómo estábamos. Ajá. Triglicerio de 2100 a 644, en 10 días. Glicemia de 354 a 154. Ahí pregunta, ¿estabas con medicamento? ¿Estabas inyectándote? Solamente insulina, pero me estaba colocando 25 unidades, pero los dos exámenes no me coloqué insulina. Ya. El día anterior. Y he llegado a tener ahora un promedio de entre 125 y 135 días de glicemia en la mañana. O sea que estáis entre prediabético y diabético. Claro. ¿Y eso es después de qué? ¿20 días? Sí, 15 días más o menos. Increíble. Es que, ¿cachai Miguel? Lo importante de esto es que la sangre no miente. A mí, la verdad que me da lo mismo lo que hagas, pero muéstrame tu sangre. Y efectivamente, esto es la evidencia. O sea, si tú te haces un examen de sangre, estás en tratamiento, y termina ese tratamiento, y estáis en Apo, 350, con los triglicéridos, qué sé yo, en 600, y podéis bajar esa cuestión en 10 días, la verdad que la sangre no miente. Eso es la clave acá. Escuchar de la sangre. A mí, Cristian y Maren, están como súper asombrados, porque están los exámenes, o sea, yo tengo los papeles, tengo el registro, o sea, no es algo que me estoy carriliendo. Obvio. No, no, es que me siento súper bien. No, es la sangre, si la sangre no miente. Claro. Qué genial. Y si lo llevamos a sensaciones, por ejemplo. Bueno, eso es otro mundo, porque eso ya es particular y eso puede ser cualitativo. Claro. Pero la sangre es cuantitativa, es ciencia exacta. Exactamente. Yo antes del método, somnoliento, con flojera, quería dormir, cansado, sin ganas, mal genio. Ahora, todo eso se ha ido revirtiendo un poco, más energía, menos sueño, con ganas de ser más activo en el fondo, y son 25 días. Nada. Aquí te presento a la Paola. Hola. Hola, Paola. ¿Qué tal? Un gusto conocerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ser el motor de tu familia y por inspirar. La verdad que lo que tú estás haciendo es mi sueño, es poder llegar a un millón de mujeres, que sean las que, como promedio en una casa hay cuatro personas, y podemos tocar a un millón de mujeres que se inspiren con esto, obtengan resultados, que son las que además, en gran medida, son las nutricionistas de la casa, porque son las que definen qué se come, qué se compra y qué se hace. Pucha, si podemos hacer ese cambio y logramos que las mujeres empiecen a inspirarse con esto, damos vuelta a los números de este país. Así que te felicito, Paola, lindo lo que hiciste, por ti, por Miguel, por tu familia, empujar este barco e inspirarlo, porque mucha gente a nosotros no nos escribe mail, sino dice, hoy quiero que mi pareja baje. Y nada, eso no se puede obligar. Entonces, lo que tú lograste fue vía la inspiración, y eso tiene cualquier cantidad de mérito. Realmente te felicito. Gracias, Pedro. Yo, más que todo, feliz, porque vi un cambio en él impresionante, porque era de estar tirado en la cama durmiendo todo el día, porque no se podía con el nivel de glicemia que tenía. ¿Seguro? O sea, no tenía energía para nada, y ahora que lo veo full, activo, motivado, yo también súper motivada, porque también yo, a pesar de que tuve una operación, bajé de peso producto de esa operación y todo, igual no bajé lo que tenía que bajar completamente, y estaba volviendo a retomar los kilos que había perdido. Entonces dije, no, bueno, quiero volver atrás, y quiero empezar a hacer esto de algo que sea drástico, y me costó mucho encontrar, de verdad, una nutricionista que me dijera, come, come grasa, come harta proteína, Paola, y yo decía, pucha, cuando las nutricionistas, que yo siempre vi en todo mi proceso de baja de peso era comer frutas, o pan integral en la mañana, y me mataba de hambre, y estaba con ansiedad todo el día, y que quería comer todo el día, que es lo que un poco le explicaba, y ahora ya no tener esa ansiedad, es como que te cambia un switch en la cabeza, y tú decís, es que ya ni siquiera pienso en lo que voy a comer más tarde. Es que eso es maravilloso, se transforma en un superpoder, el no depender de la comida, y que de repente te embala y trabajando, y pasó de largo la hora de almuerzo, a nosotros nos pasa, de repente almorzamos ahora que estamos en la casa, a las cuatro de la tarde, ¿cachai? Y como que, oye, hay que almorzar, pero no es tema, no es esa cosa de tener que estar esclavizado de los horarios, y el punto de vista productividad también, si logras comer una o dos veces al día, te sobra un montón de tiempo, es menos pega, menos cocinar, menos un montón de cosas, así que la verdad yo lo considero que es un superpoder, el tener ese control, y no porque te estás obligando, y no porque depende de la fuerza de voluntad, sino porque tu cuerpo lo siente, es maravilloso. Sí, 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 no, estoy súper contento. Y no se pasa hambre, que es lo más importante, obvio. Oye, los felicito, muchísimas gracias por el testimonio. Miguel, ¿algo más que quieras compartir? Aquellos que piensan que el tema del azúcar es no, no importa, es silencioso, me da lo mismo. Es que sí importa, a mí me costó, imagínate, desde que me diagnosticaron, con el grillito que tenía aquí al lado, que me decía, y yo lo pasaba por alto, que tienen que cuidarse, o sea, el tema de la diabetes está en boga mundialmente, y acá en Chile está pero disparado full. Y ojo, no es solamente la diabetes de las personas que son estrictamente obesas, igual, así que ojo ahí. Sí, hay diabetes que son delgados. Hay diabetes, exactamente, pero el cuidar la alimentación, cuidar a los niños, sobre todo, que hoy en día, al final, están comiendo cualquier tontera, digamos, a los niños ya a los 14 años, o poquito antes ya tenemos niños con índices de obesidad enormes. Así es. Así que ese es el mensaje un poco, que se atrevan, que los invitamos tal como la Paula, tal como nos invitaste tú, y todo tu equipo a poder hacer este cambio maravilloso. Y lo digo yo, imagínate, Mariel me decía, en 10 días lograste a alguien que a lo mejor se demora un año. O sea, o sea, yo, insisto, tengo los exámenes, si querés, te mando el PDF para que los estudies, no tengo ningún problema. Mándamelo por mail, porque además cuando edite el video, cuando los muestres y hables de tus números, los aprovecho de pegar como pantallazo para que se vean con detalle. Vale. La verdad que eso es una tremenda ayuda, el poder mostrar los números, yo también siempre saco las fotos de los míos y todo, pero sumar más experiencia, y sobre todo, nada, por 43 años, eras un cabro chico, y lo que te esperaba, o sea, tú estabas ahí para irte, tú, Paola, ¿cachai que lo iba a perder en cualquier minuto? Este cambio en la mañana no iba a despertar. O sea, iba directo a eso, iba directo a un infarto. De todas maneras, o sea, o infarto, o derrame cerebral, que son dos situaciones súper pencas y que hay vivos, digamos, el derrame cerebral tiene un impacto en tu vida, que lamentablemente a lo mejor no te morís y quedaste ahí, y el costo para tu familia, el riesgo, para tus hijos, no ver a tus hijos, o sea, la verdad que con esas dos no más, porque Alzheimer es mucho más tiempo, Alzheimer se regenera por alto nivel de insulina por mucho tiempo, el cáncer también se puede demorar, pero en cualquier minuto podías tener un ataque cardíaco, o un derrame cerebral, que eso te pilla en cualquier parte, así que, escucha, te tocan hacer más cosas, no tenés que irte todavía. María. Ah, sí, de todas maneras, queda harto baño por cortar todavía. Te queda harto baño, así que no era tiempo. Nos queda, nos queda allí. Dale gracias al de arriba, porque con esos números, la verdad que está ahí listo, así que, chiquillos, se me dejaron, un millón de gracias por su testimonio, les aviso, lo vamos a subir en YouTube y en las redes, estamos subiendo testimonios de personas, sobre todo en esta época, que está más complicada la cosa, por el tema del encierro, pero yo pienso que lo puedes tomar como una maldición o un desafío, y creo que esta oportunidad de poder salir más sano de la cuarentena que lo que estabas, la puede tomar cualquier persona, y como tú dices, una pregunta, ¿están gastando menos dinero o más dinero que antes? Mucho, o sea, en términos de comer, de comer, porque, claro, nos compramos de todo para partir, entonces igual es una inversión más o menos alta, pero ahora que no estamos comiendo lo que compramos, la verdad que no se gasta tanto, y aparte, yo encuentro que es la mejor época, el poder hacer esto ahora que estamos obligados a estar en la casa, porque tenemos el tiempo de cocinar, tenemos el tiempo para prepararnos, hacer todo, entonces, en cambio, trabajando tal vez hubiese sido mucho más difícil, teniendo que estar cumpliendo los horarios de trabajo y todo eso, hubiese sido más desordenado tal vez, yo creo que ahora es como la oportunidad. La vida suciente complica, porque si vas a ver a alguien y te juntás un fin de semana, el asadito, la junta, y los amigos, la comida familiar, al final puede estar súper ordenado, pero también, claro, es mucho más difícil, a lo mejor si estáis partiendo, adaptarte a este estilo de vida, si por el lado te están mostrando, pues todo, te están invadiendo con comida, el no tener vida social, es un tremendo aporte, porque hay una excusa menos, reuniones de negocio, o vías fuera de negocio, también se postregaron, postregaron, así que la verdad que está dado todo para poder sanar. Chiquillos, se pasaron, muchas gracias por el testimonio, mándame porfa los exámenes de antes y después, y los pego entre medio de la entrevista, y la difundimos. Ya, super, se pasaron, Miguelito, Paola, muchas gracias por el testimonio, y sigan así, un día a la vez. Gracias. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.